Y fui la última a saber que tenías otra mujer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar, por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele, ay por Dios como me duele Ver caerse en la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Y duele, ay por Dios como me duele